Tomate, tómalo, ia ia o, hey, ah, hare un beso a quien quieras, ia ia o, hey!! Mmm, da, uu, uuu!! Wow!!! Tomate, tómalo, ia ia o, hey, hare un beso a quien quieras, ia ia o, hey!! Mmm, da, uu… Tomate, tómalo Hey, dale un beso a quien quieras Hey Wow